El paraíso, el paraíso en esta ciudad se ha desarrollado los actos de graduación de los alumnos del noveno grado del Centro Básico Francisco Morazán de la promoción Jorge Montenegro año 2018. Hoy estamos muy contentos, estamos regresando la primera promoción, 19 alumnos que están listos con las competencias necesarias para que puedan cursar cualquiera de las carreras que el municipio les ofrece aquí en el paraíso. 19 alumnos, bueno, que han logrado esta etapa con el apoyo de sus padres de familia. Así es, quiero decirte que no ha sido fácil, todo inicio cuesta, pero que gracias al apoyo de los padres de familia, del personal docente y de la comunidad en general, pues hemos podido el día de hoy culminar graduando 19 alumnos que posteriormente buscarán ellos nuevos derroteros, ¿verdad?, en cuanto a educación se refiere. Así es que muy contentos, Julio. En totalidad son 19 estudiantes que hoy siguen alcanzando sus metas educativas. Ellos comentan que seguirán formándose académicamente, claro, con el apoyo primeramente de Dios, seguido de sus padres. Me alegría porque es la ley de tercero ciclo. Y agradecer el apoyo, claro, de tu padre, ¿verdad? Sí, primeramente a Dios porque él me ayudó y después a mi madre. ¿Su nombre? Sergio Daniel Bobrán. ¿Y ahora qué sigue, Sergio? Elegir una carrera y a seguir estudiando. Ay, bueno, ¿usted como madre contenta? Me siento feliz, gracias a Dios, porque él, para qué, me ha quedado adelante y él, para qué, agradecido conmigo también. Siete. Noventa y siete. Y sobre todo agradeces a Dios y a tu mamá, ¿verdad?, por este esfuerzo, apoyo que se te ha brindado. Sí, porque gracias a Dios pude tener mi nota. Sí, ¿y a qué te dedicas? Contame. Nada, es cierto que tú estuviste trabajando. Yo, yo le he ayudado a mi abuela. ¿A tu abuela, qué? ¿A tu abuela? Ella vendía periódicos. ¿A tu abuela, verdad? De hecho, usted es Elizabeth González Rodríguez. Y qué bonito se siente, ¿verdad?, alcanzar parte de esas metas educativas. Me siento alegre porque ya salí y el otro año voy a carrera. Más carrera. ¿Qué va a sacar, cuente? Finanza. Gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta preciosa ciudad de El Paraíso. En esta promoción 2018 del padrino le fue otorgado al licenciado Eduardo Maldonado, quien se mostró muy agradecido por tomarlo en cuenta en este importante evento trascendental para la formación de los jóvenes estudiantes. En el acto también se reconoció la excelencia académica de los alumnos Cristian Contreras con un 97%, Obed Martínez, Caterin Ávila y Areli Hernández. El padrino de la graduación entregó sus diplomas y un detalle por este mérito logrado desde la zona oriental del país, Departamento de El Paraíso, con imágenes y edición de Edwin Torres. Este es su reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.